Con la India como invitado de honor y tras una infinidad de charlas, conferencias, presentaciones de libros, entregas de premios y demás, la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2019 finalizó con aproximadamente 840.000 visitantes. La FIL 2019 contó entre sus participantes con escritores de talla mundial, tales como el Premio Nobel de Literatura 2010 Mario Vargas Llosa, la novelista estadounidense Siri Hutzbeth, el Premio Planeta 2019 Javier Cercas, Antonio Muñoz Molina, ganador del Premio Príncipe de Asturias en Literatura 2013, Eduardo Zachieri, Premio Alfaguara 2016 y el reconocido ilustrador argentino Ricardo Cyriliniers. El máximo encuentro librero del país y uno de los mayores de América Latina junto a la Feria del Libro de Buenos Aires concluyó con una serie de actividades en las cuales hubo espacio dedicado a los lectores infantiles y adolescentes, así como a la ciencia. Y además, específicamente esta edición abrió un pabellón para las 68 lenguas indígenas de nuestro país. La Feria del Libro, celebrada en Guadalajara, llegó a su final y será hasta dentro de un año cuando lectores, editores y escritores vuelvan a reencontrarse en tales tierras contando con la cultura árabe de Sharjá como invitada de honor en la edición 2020.